El cambio climático y la migración del campo a la ciudad ha generado que las nuevas generaciones olviden el trabajo tradicional en los sectores rurales. A pesar de ello, existen organizaciones que relevan el trabajo de sus antepasados para preservarlo en el tiempo. Son ellos quienes iniciaron una campaña que busca poner en valor las antiguas prácticas culturales. Hace largos años nosotros venimos trabajando con restauración de ecosistemas en primera instancia, restauración del huerto mapuche, del huerto campesino, ese que nutría a las familias antiguamente que hoy día se fue perdiendo y hoy día se quiere establecer de nuevo esa forma tan saludable de relacionarse con la tierra. A través de la organización CETSUR, Bio Bio y la Araucanía crea una estrategia que pone énfasis en los territorios rurales y sus habitantes, quienes a través de una campaña de agroculturas para el buen vivir, esperan reproducir múltiples saberes en torno a los ciclos productivos agrícolas, pasando por el cuidado de semillas, los cultivos y el consumo de alimentos como parte constitutiva del alma rural. En este proceso hemos ido relevando todo el trabajo que han hecho las curadoras de semillas en nuestra región, por eso hoy día había muchas presentes que han sido parte del trabajo del CETSUR, pero también invitamos a nuevas mujeres que serían aprendices de curadoras y que queremos también desarrollar un nuevo proceso con ellas. Autoridades regionales hicieron parte del lanzamiento de una campaña que busca rescatar lo ancestral, artes y oficios de comunidades campesinas e indígenas que se acercan al buen vivir. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en realidad es por tercer año que estamos apoyando esta iniciativa y por supuesto mi presencia acá es para seguirlas apoyando, seguir trabajando con ellas y seguir manteniendo esto que es tan importante para la región. Promoción de la soberanía alimentaria, escuelas de arte y oficios en culinaria y agroecología, además de talleres para la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. Son parte de lo que comenzará a desarrollarse durante los próximos meses con la finalidad de rescatar la cultura agroalimentaria tradicional.